bienvenida hola buenas noches bienvenidas a perfectamente imperfecta en nuestro episodio número 22 y mira cómo llevas bien la cuenta ella quería pasar del 20 para no equivocarse más nunca mira cómo estás mariel muy bien muy bonita hoy estás colorida así te quedamos bonitos yo tengo mi secado nuevo aquí estrenando secado con la gente perfectamente imperfecta nosotros hoy nos vamos nos reunimos como les dijimos en el post y en todo lo las historias que hicimos nos reunimos para preparar dos versiones de pan súper saludables súper saludables con ingredientes saludables sin una gota sin una gota de harina de harina nada de harinas nada de azúcar nada nada de gluten cero gluten pero bueno como siempre vamos a empezar este envío nuestros delanteros sí vamos pasen los delantales por ahí que hoy no tenemos ayudante cuidado con los huevos porque si hay huevo hay desastre vámonos nos ponemos nuestros delantales bueno y quiero aprovechar para decirte a ti amiga que estás en youtube viendo nuestro programa dale like suscríbete siga creciendo dale like y suscríbete para que esta comunidad siga creciendo gracias por apoyarnos y comparte este vídeo y claro que sí bueno vamos a cocinar dos versiones de pan sin gluten y sin harina que se hacen además en poquitos minutos el mío se hacen dos minutos el de marily se hacen ocho minutos pero la diferencia no es nada porque cuando tú preparas una comida en ocho minutos nunca es súper difícil y menos un pancito por favor un pancito que puedes rellenar con lo que tú quieras puedes hacer alto en proteína alto en vegetales alto en quesos y embutidos en lo que te guste como tú lo quieras rellenar nosotros vamos a usar para el mío es una cucharada puede ser de mantequilla de almendras o de maní una cucharadita de polvo hornear y huevo 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 porque si lleva huevo lleva huevo un huevito y bueno está bien fácil yo lo voy a hacer por aquí que se lo prepara en la misma en la misma en un recipiente donde lo va a llevar a cocinar es decir que ya no va a ensuciar nada más y la práctica papá papá vamos a abrir este huevo vamos a hacerlo poquito más al centro ok entonces para batir vamos a necesitar necesito una chiquitita se lo va a robar por aquí vamos a ponerle una cucharadita de polvo de hornear ok para que suba eso y vamos a colocar una cucharita una cucharita me buscaron una cucharadita ok eso es como media cuchara ajá sí como media cuchara entonces media cuchara de mantequilla de almendras de almendras a mí me gusta más la de almendras que la de maní porque no le deja el sabor del maní del maní y es más como que saludable saben el maní un poquito más grande y esto lo vamos a revolver con mucha paciencia para no hacer un desastre si vale porque al principio es que cuesta bueno yo lo vi yo lo vi en unas recetas tú sabes y yo dije yo lo voy a hacer y me encantó para un segundo domingo y lo puedes hacer hasta así como como este pancito rico que tú te quieres comer si exacto es súper sencillo no tiene no tiene mayor creatividad pero lo bueno es que no estamos comiendo gluten y a la final tienes grasas buenas tienes el huevo que es proteína ok y te vas a comer algo nutritivo eso muy bien bate que bate el chocolate cuantos minutos llevo batiendo o sea entonces no son ocho minutos ya eso es todo ok ahí está y entonces así mismo vale el fryer 300 grados por 7 minutos y después se completa un minuto más en en el microondas un minutico como para que se cocine bien por dentro miren ok ya ahí está bien bien eso perfecto ya está bien entonces alrededor de el envase lo limpias lo limpias un poquito para que todo 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 quede abajo vamos pues a llevarlo ahhh del fryer lo lindo que queda de mastico si ustedes lo que tienen que hacer es como tratar de despegarlo alrededor verdad lo van despegando y esperan que el refresque un poquito mira esa belleza mira que lindo queda precioso y quedó como un cupcake bueno lo puedes dividir en tres si mira wow Marieli que belleza mira la textura tiene textura rico si tiene textura de pan bueno a mi me encanta acompañarlo con queso de cabra me encanta el queso de cabra y este es uno que compre en Aldi que tiene como honey como miel ok que rico con esmoo salmón entonces puedes colocar el balsámico divino ahhh si miren ustedes hacen así wow en ambos pancitos no y se me ocurren ochocientos cincuenta mil ideas de como rellenarlos cuéntanos eso es ilimitado porque por ejemplo tu le colocas ese quesito y puedes ponerle también unos vegetales rostizados arriba ay que rico y queda divino como 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 tomatico tomates cosas picaditas ajá muy bien eso queda divino queda divino entonces ahora tu le vas a colocar el el esmoo salmón el esmoo salmón wow y le podemos colocar también unas unas ramitas de arúgula por aquí eso que belleza ajá y después lo trancamos si quieres lo vas a cerrar si quieres colocar el balsámico primero y así ahhh aquí vamos eso porque eso tiene que estar ready a ti te gusta porque también lo que puedes hacer es dejarlo abierto y rellenar arriba y no cerrar y no cerrar si lo dejan así y entonces son dos pancitos ay que rico wow eso se ve divino delicioso ajá ven y lo trancamos aquí te queda tu pancito listo chico mira que cosa más rica bueno le puedes poner un huevito adentro también si quieres un benedetti le vas a tener aguita depende si es para desayuno si es para cena porque lo puedes usar hasta por una cenita claro que si no desayuno para lo que sea pues vamos a cenar pancitos sin gluten mira si y yo no traigo una versión muy diferente es una versión muy parecida solo que los ingredientes cambian un poco en cambio de utilizar la mantequilla de almendras ajá yo voy a utilizar harina de almendras ajá ajá es una versión diferente entonces miren lo que vamos a hacer aquí hay un tenedor en un bol en un bol en un bol para hacer dos pancitos voy a mezclar un tercio de cup por dos veces un tercio ok un tercio porque voy a hacer dos entonces de una vez son dos tercios agarro dos veces ok perfecto ok ahora voy a colocar un poquito de polvo de hornear o el que tú tengas el que te guste usar agarras una cucharita igual se la colocas muy sencillo también muy sencillo muy sencillo ajá yo a mi me gusta colocarle un poquito de sal para que le de un poquito de sabor ok y tiene dos huevos porque son dos pancitos porque son dos pancitos cada uno llevaría uno si hicieras uno es un tercio de harina de almendras con un huevo y la levadura y la levadura pero aquí estamos haciendo dos un aperitivo aquí estamos haciendo dos porque los vamos a rellenar diferente vamos a mezclar así de sencillo es la situación ah no me encanta ajá aquí nos está faltando un solo ingrediente que ya lo voy a buscar que es el yogurt el yogurt el yogurt el yogurt si el azul el que es plain ese es el que se le coloca entonces aquí batimos en la puerta en la puerta eso es lo batimos bien una cosa muy sencilla y ahora si agarramos yogur griego como son dos pancitos vamos a agarrar dos cucharadas uno y dos muy bien seguimos batiendo hasta que se incorpore todo lleva yogur griego más proteína más proteína este está lleno de proteína muy bien entonces mira ya eso está listo ok ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al molde perfecto agarramos un molde más larguito y lo llevamos al molde y lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer y lo vamos a hacer listo lo ponemos un minuto adicional 1,5 minuto vas viendo vas viendo lo que히 observamos todo y lo berço es colonia lo estoy mirando y ahora si mi pancito está listo no eso parece una torta parece que fuera torta Y aquí viene el de Marielle también Y huele rico Ya va, el mío cuidado te queda Porque el envase Yo lo hice en casa Y es súper caliente, tienen que tener mucho cuidado Porque queda muy Muy, muy caliente Ok, vamos a sacar a desmoldar el mío Este lo vamos a dejar un ratito allí Mira, lo que hacemos es que le damos la vuelta Mira, lo que pasa también Es que Acaba, acaba de estar ahí Ah, pero ni se pega No, no se pega, no se pega Yo me lo conozco porque yo lo seno mucho Ajá, vieron Ahí está Ahí está Entonces, a mí con este Me gusta hacer dos panes Porque parece mentira Pero este pancito llena bastante O sea, no sé si es porque tiene harina de almendras Y tú sabes que la almendra Te quita el hambre, te quita la ansiedad Cuando tú tienes en la tarde un ataque de dulce o de algo así Te quemes un puñado Y tú no sientes que te quita el hambre Depende Pero dicen que da muy buena energía La energía de a mí me mata la ansiedad Entonces Ya sabes, también en el carro Un puñito de almendras Sí, 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 sí A mí me recomendaron eso una vez Y a mí eso no se me olvida Siempre en el carro con almendras Pasitas y cositas 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 Entonces Yo Espero que se enfríe un poquito Y lo corto ¿Qué hago yo? A mí me gusta pasarlo a la plancha Para que se, sabes que, como tostadito Entonces yo lo que hago es que lo corto Lo voy a pasar al mesón para que se haga más fácil Porque si no es muy difícil cortar Lo corto en el centro Oh, qué maravilloso Y lo corto por la mitad Ahí saco dos pancitos Y no se rompe ni nada No, no, eso no se rompe No se rompe Ni Dios lo quiera Nunca se ha roto No se debe romper hoy Y yo lo llevo Un ratito A mi tostadora Para que se ponga cronch Oh, en serio Ah, vieron Es que uno le va dando su toquecito A todo A todo A todo La diferencia, ¿ves? Ay, sí Qué atostadito Y yo voy a preparar mi pancito Que yo lo voy a rellenar Le voy a colocar un poquito de pesto Pesto, pesto Después le voy a colocar un poquito de queso Le voy a colocar jamón serrano Y un poquito de rucura Muy bien, muy bien A la estilo italiana Para no perder la costumbre Me encanta, me encanta Me encanta Agarro un poquito de mi pesto Se lo coloco acá Y mira, Sedi, parece el que yo compro Marca Flora Y si es Flora, tiene que ser bueno Valga la cuña, valga la cuña No, sabes que yo Este Compré la pasta Flora Ok Porque Dome me dice que son productos importados Y de Italia Colocamos el quesito Mira quesito Colocamos un poquito de jamón serrano Para darle, tú sabes, saborcito italiano Eso queda delicioso Y le voy a colocar un poquito de rucula Ustedes aquí le pueden agregar lo que quieran Un poquito de tomate Lo que a ustedes le provoque A mí me gusta colocarle tomate Vamos a colocarlo en tomatico Y eso lo vamos a cerrar Y lo cortamos en el negro Hola, bambino Ven acá ¿Y tú vuelves a ponerme los plachos o no? No ¿Ya no? ¿Profa? Claro que sí ¿Yo voy a profa? O sea, aquí vamos a poner los de maní Porque el mío ya yo lo conozco Ya me lo comía hoy Vamos a hacer intercambio Vamos a hacer intercambio Entonces, necesito otro platito Vamos a rellenar otro diferente Vamos a hacer uno de estos tanduchitos Que a uno le dan ganas de comerse Siempre así estilo Clásico Clásico Sí, verdad Que a uno le provoca El de la chuguita tomate Entonces, como estamos igual Tratando de ser healthy Vamos a colocarle el quesito cabra Que en este caso es súper cremoso Súper, súper cremosito Ahí tienes el otro quesito que también le puedes agregar Claro, le vamos a poner dos tipos de quesitos, chica Porque vamos a poner Vamos a ponerle quesito Yo lo voy a picar Ok ¿Verdad? Vamos a ponerle quesito Eso Jamón de pavo Ajá, healthy Para no perder la dieta Súper rico Vamos a poner ¿Qué más le ponemos? Ponle tomatico y lechuga Tomate Ese es el típico sándwich El clásico El clásico, clásico Ahí Tomate Yo le pusiera también un poquito del mismo dressing balsámico ¿Dónde lo dejamos? Allá está Por aquí está Y rico, rico, rico Vamos a quitar los tronquitos Que los tronquitos no dejan que se cierren Lo que hacemos es que Y no se comen los tronquitos Sí, te lo puedes comer solo Pero es que si lo pones aquí Ajá Y le ponen un poquito Porque eso le da como un gustico rico Y entonces Eso Y tienen ahí su sándwichito Ok Ya tienes uno, dos, tres maneras de comer de un sándwich Y falta las cuatro Nuestra cuarta manera De comernos el sándwichito La vamos a hacer de la siguiente manera A ver Entonces Tú vas a pasar el guacamole A ver, mira Ah Y nada más lo que tiene es limón y vinagre Vinagre y Ah, vinagre De aguacate Ok Y voy a colocar Preparo unos huevos poché Ay mi amor Pero esta mujer cocina demasiado Oh Preparo unos huevitos poché Y se los voy a colocar por encima Mira como se Uff Delicioso Qué rico ¿Cómo le dice huevos poché? Huevos poché Sí Se llaman así ¿Y poché en español o en italiano? No No, ese huevo poché Ese como el benedetti Como los benedictinos Beneditinos A mí me encantan Entonces eso yo ¿Sas pimienta? Sí, le puedes echar sal y pimienta Mira, pero yo le pusiera los tomatitos esos que tú tienes ahí ¿Cuáles estos? Sí, es lo único que lo sé Ok, vamos a colocarles Ah, mi querida Claro que sí Los tomatitos dice Tomate seco ¿A quién le gustan? Estos son de flora Ay, todo tiene que ser de flora Ok, colocamos uno por aquí Colocamos otro más Y si es de flora, mamma mía Mamma mía Ahí le puedes colocar si quieres un chorrito de aceite de oliva Ya no necesita porque tú sabes eso tiene un aceite de agua y es rico Es verdad Igualito lo vamos a cortar en el medio Tratar Si quieres, si no Vamos a cortarlo porque Si no se lo comen así completito Exacto Para que ellos vean como se vean Porque es que aquí vamos a compartir Ustedes saben Mira, esto se ve Esto vamos ¿Cuál probamos? ¿Cuál probamos? Bueno, yo quiero probar el italiano Porque este yo no lo comí en la casa hoy Pruebe el italiano Yo tuve que hacer esa receta antes, ¿saben? Porque Yo voy a probar el del huevito Mi amiga muy fina Ella come así con su cuchillo y tenedor En cámara No lo puedo evitar No puede evitar Pero de verdad Ni tal vez se comen el sanduche con un cuchillo y tenedor No, no Ni la pizza tampoco Eso es porque estamos en cámara Voy, uno Dos Tres Amén Esta versión Pero está muy rico Me encantó Divino Y el prosciutto Todo Hace una mezcla Divino Y el pancito queda súper crujiente Parece que fue una tortita Pues luego Muy, muy rico Te queda suavecito Tienes que probarlo en la casa Tienes que hacerlo Prepararlo Y decirnos que tal te pareció la receta Me encantó Y es suavecito Es como súper esponjoso Es esponjocito Sí Y el tuyo también se ve súper esponjocito Hay que probarlo Vamos a probar un poquito Del que tiene el salmón Que yo amo el salmón Bueno Ay, qué rico Mmm ¿Quién quiere probar? Mmm A mí Mmm Muy bueno Y yo pensaba que iba a saber más a mantequilla De almendra No ¿Te sabes el qué? Más a huevo No No Parece que fueron para integrar Mmm Mmm Pero son opciones muy buenas Y que nos quitan como esas ganas del mal Sí Sobre todo Yo soy muy panera Definitivamente Espectacular Me encantó Mmm Tienen que hacerlo en sus casas Y por supuesto Etiquetar perfectamente Y perfecta Claro que sí Y ya sabes Suscribirte al canal Darle like Y dejar un comentario Para que podamos seguir creciendo En este mundo de los youtubers Ay, sí Y suscríbete Dale a la campanita No te puedes perder nuestros episodios Por haberse conectado Queremos dar las gracias Por seguirnos a través de YouTube Suscríbete Dale a la campanita Y ya sabes Si quieres preparar esta receta Va a estar disponible en unos días Prende la campanita Para que cuando salga el video Te avise que ya está en línea Ya, sí Muchas gracias Una vez más Chao Para acompañarnos Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!